¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? ¿Cuáles son los proyectos de investigación en el ámbito de educación? digital que hemos conseguido hoy tocando este espacio a través de tecnología deportiva o láser o de impresión 3D con resina fotosensible y esta es una imagen del primer prototipo en una fase inicial que nos hizo laboración con los miembros del equipo de investigación del otro proyecto antes de presentarla en la primera semana de investigación educativa del año pasado y que aprovechamos ese evento para hacer una evaluación de las soluciones constructivas que habíamos planteado y identificar aspectos de mejora que los aviven y que tuvimos que implementar posteriormente en un proceso hidrativo en diferentes fases mejorando algunos de los aspectos que queríamos contemplar o que los compañeros querían después interesante reflejar. Durante ese proceso utilizamos la propia maqueta para que fuese un recurso didáctico con actividades que estábamos organizando con niños y con adolescentes de centros de educación primaria y secundaria con los que hacíamos visitar para demostrar a nosotros por uso de la tecnología de fabricación digital ahí en el taller de los posibles. Y aquí, bueno, con algunas de las soluciones finales implementadas en la misma y cuando ya tenemos ese prototipo prácticamente ya finalizado, pues se hizo una experiencia piloto en el ámbito académico con alumnos de la Facultad de CISES de la Educación y también de la Facultad de Historia para ver la opinión que tenía en el uso y la aplicación de esta maqueta trinacional para completar ya su configuración final que se dividía en dos partes, una histórica y otra más contemporánea a través de una serie de piezas que se intercambiaban para reflejar un poco lo que nos habían planteado los compañeros. Antes de hacer la entrega definitiva a los compañeros de fotografía de historia, pues presentamos también la maqueta en un evento que organizaba una de las empresas colaboradoras del taller donde venían profesionales, tanto nacionales como regionales, desde el sector de la impresión, rotulación, señalética, luminoso, etc. y la verdad que tuvo una buena valoración e impresión porque el objetivo un poco era también demostrar a esos profesionales las capacidades que tenían los alumnos que formamos allí en el grado y bueno, pues yo creo que fue un objetivo que alcanzamos personalmente. Y en la maqueta se entregó definitivamente en la jornada del práctico en impulsivo que organizaron los compañeros del Proyecto Club de CAM en diciembre pasado y en la maqueta fue sometida a pruebas por expertos en el desarrollo de materiales quirúrgicos impulsivos, de un alumno académico, profesores de una universidad chilena y que participaban en el proyecto y también de empresas que desarrollaban este tipo de materiales a nivel nacional. Creo que era una empresa de Talipasco, que no me acuerdo el nombre exactamente, pero la persona que estaba vinculando era responsable de esa empresa, haciendo una evaluación de las texturas que habíamos implementado en las diferentes zonas. Luego hizo una evaluación con usuarios con discapacidad visual en el marco de ese proyecto de investigación en una fase de evaluación de esos materiales que se habían desarrollado y tuvo también una evaluación muy positiva. Y de ahí, en este proceso de evaluación se invitaron ya dos alumnos que iban a desarrollar dos maquetes complementarias en el marco de sus TFG. Uno orientado hacia la zona de las canteras y otro hacia la luna de Maspaloma. Y donde presentábamos un poco la experiencia recogida de esa fase de evaluación que les comentaba. Bueno, pues esto es un poco un resumen de la fase de desarrollo de la maqueta de una mejora, que ya está prácticamente completada. Nuestra intención era haber tenido guías y que se tienen prototipos hoy, pero los problemas de equipamiento y la solución. Los problemas técnicos con el equipamiento nos lo han pedido, pero no verán. Vale, tarde o temprano vamos a volver a hacer aire, podemos verlo en directo. Bueno, pues ahí está maqueta. Después de esa evaluación de la cartografía, para determinar ciertos los volúmenes principales, pues llegamos a una configuración máxima. A lo que luego se implementó un diseño modular con piezas intercambiables y se incorporaron elementos tridimensionales en puntos singulares, aplicando técnicas de digital tecnología y locuciones específicas a través del uso de código NaviLens, que es un código partido en QR, pero especialmente orientado a personas con este tipo de diversidad funcional. Esta maqueta también tenía diferentes configuraciones para representar diferentes momentos en la historia de esa reserva natural especial, en el pasado, en el presente y, por ejemplo, en la de las dunas, que representa las zonas que tenían las dunas estabilizadas, las semiestabilizadas, las que todavía están en zonas donde se mueven. Y en la evolución hacia el futuro, con el flexible aumento del nivel del mar, como se debería afectar a la reserva. Y además se planteó como un esquema de la experiencia didáctica de uso de este material. Y la otra maqueta es la del Istmo de la Isleta, que es un poco el punto de partida. Bueno, ese primer caos fin de grado ya se presentó en la pasada convocatoria ordinaria, que fue bien valorado por el tribunal, pero bueno, está en fase ya de la fabricación final del mismo cliente. Pues la chica que lo estáis sabiendo, que ahora se las presentaré, pues va a ir, previsiblemente, a la convocatoria extraordinaria, está en la fase culmen de tal y por eso tampoco voy a estar aquí. Entonces no voy a poder que viniera porque estaba en ese momento límite. Entonces aquí también se van a presentar diferentes momentos históricos del espacio. Hay una foto de cómo se veía, que no sé si alguno lo sabe, pero así estaba a principios del siglo XX. Una playa infinita, un campo y uno que conectaba la iglesia con la zona del resto del aire, que bueno, pues hoy en día es imposible de reconocer. Más de tal como está el espacio y aquí un poco las configuraciones en los diferentes conventos históricos y que, bueno, consideraba unas soluciones similares a las que durante la maqueta anterior. Bueno, y como fruto también de la colaboración de estos dos proyectos, pues conseguimos dotar de recursos complementarios del espacio del taller, una máquina que tenemos conformado con la que desarrollar láminas táctiles, como esta que la voy a pasar ahora para que puedan ustedes identificar las propiedades y las prestaciones de Alberto. Pues esto creo que es un claro ejemplo de manual de lo que es Aprendizaje Servici, que no lo había mencionado hasta ahora, en el que los chicos, que son los que están más a la izquierda y en el primer plano, que es el que está haciendo esa maqueta de la zona de las canteras, Jorge, que está justo detrás. Al fondo está ese que es un miembro del equipo de investigación del proyecto ICUDECAM y del proyecto de innovación educativa. La chica esta que está en el centro más alta con caja de sala, que era miembro también del, bueno, contratada por ese proyecto, miembro también del equipo de investigación y que actuó como co-tutora de los trabajos fideicados de ambos compañeros y el grupo de personas que desarrollaron un poco la evaluación de esos materiales didácticos. Y, por lo tanto, a la respuesta. Gracias.